¿Qué es la libertad de liberar a este Estado de uno de los peores representantes de la dictadura a nivel nacional? El hombre que encarceló a mi esposo, Anís Sebalos. El hombre que persiguió a los concejales en San Cristóbal de Voluntad Popular, hoy en el exilio Martín Paz y hoy en el discórdio José Vicente García. El hombre que ha utilizado este Estado para enriquecerse de manera ilícita, vinculado a grupos irregulares, vinculado a mafias de contrabando y que no le ha dolido ni le ha importado el arco de los intereses. Es un pueblo digno, es un pueblo humilde y es un pueblo que hoy dignamente y con humildad trabaja para sobrevivir. Porque quien gobierne el Estado Tache ha gobernado bajo los intereses de un régimen que responde a la represión, a la persecución y a empobrecer a la gente con tal de seguir enriqueciendo ilícitamente en los bolsillos de un grupo de un laboratorio. Esa es la razón por la que hoy estamos aquí. Con la fuerza, con la firmeza que nos caracteriza en esta lucha en la que mi familia y en lo personal hemos dado todo por la libertad de Venezuela y seguiremos dándolo todo ahora para liberar a esta tierra santa de la dictadura y para avanzar en este Estado por la libertad de nuestro país. ¿Cuáles son sus propuestas puntuales para el Estado de Venezuela? La propuesta número uno es liberar este espacio, liberar el espacio de la gobernación del Estado, de los representantes del régimen, para lograr trabajar con dignidad y con tranquilidad. Que el pueblo de Tachina sepa que más nunca en este Estado se va a coaccionar o a chantajear a un productor agropecuario por los intereses del régimen. Que más nunca se va a perseguir, se va a reprimir o se va a medretar a quien piense distinto. Que tenemos que hacer un trabajo fuerte con la policía del Estado y en coordinación con todos los organismos una política de seguridad ciudadana que responda realmente a la protección del pueblo, a los intereses que tiene el pueblo de sentirse protegido, de combatir la inseguridad y no que se utilicen los organismos de seguridad ciudadana para reprimir, muchas veces para perseguir y también para verse vinculados con los actos delincuenciales que tenemos en esta ciudad capital y en cada rincón de nuestro Estado. Dar oportunidades para que la gente pueda trabajar, para que la gente pueda sembrar la tierra, para que la gente pueda cosechar con tranquilidad, para que la gente pueda distribuir y vender sus alimentos, combatir esas cadenas de máscales y de contrabando que hay, auspiciadas por los representantes de la dictadura hoy en el Estado. Son las propuestas que podemos llevar de la mano de Patricia de Ceballos y de un equipo de gobierno que va a estar allí al servicio de los ciudadanos, al servicio de quienes más necesitan, al servicio de los más desprotegidos e impulsar desde esta tierra santa una política con fuerza, con irreverencia, en lo que podría ser el inicio de una campaña admirable por la liberación de Venezuela. ¿Cómo vamos a hacer desde la gobernación para poder ayudar a la gente, para poder ayudar a quienes más necesitan y dar solución a uno de los principales problemas que podemos tener en nuestro Estado, como es la infraestructura vial, el problema de la seguridad, el problema de la falta de oportunidades, la persecución que se da, basta con tener una política que podamos llevar de la mano de la gente, de la mano de todos los sectores productivos, desde las instituciones, sobre todo una política con honestidad y con transparencia? Pocos recursos hay, eso lo sabemos todos porque vivimos en un país que esta dictadura ha quebrado económicamente, pero aún con pocos recursos, aún con la persecución del régimen, desde las instituciones, con una política dirigida a administrar de manera honesta y transparente los recursos que hoy quedan en bolsillos de pocos en la gobernación, podemos nosotros, desde las instituciones y con el sector privado, poder dar soluciones a muchos de los problemas que tiene hoy nuestro Estado Gacha. Muchas gracias, doctor, ¿qué opinas de que la ciudad está abandonada? A través de esto tenemos lanzado una serie de encuestas en las que se ha preguntado sobre las condiciones de la ciudad en cuanto a vialidad, basura, ornato, diferentes cosas que competen directamente en la alcaldía. Si ese es este ayuntamiento, si esa es la ciudad, ¿qué haría usted con esta chica? Bueno, ha sido muy difícil y yo agradezco la honestidad de la pregunta y con mucha honestidad la voy a responder también. Somos alcaldes en dictadura, 78 alcaldes de alternativa democrática en todo el país, 12 de ellos fuera hoy del ejercicio de sus funciones por la persecución del régimen, desconocimiento de la voluntad expresada de miles de ciudadanos que en su municipio nos eligieron como alcaldes. ha sido un golpe continuado, un golpe de Estado continuado al poder público municipal. Es el único municipio de 335 municipios que tiene el país que no recibió los recursos para ejecutar 63 obras durante los años 2014 y 2015. lo importante es administrar de manera honesta y eficiente los recursos que tenemos para poder dar solución a los problemas críticos de la ciudad como lo hemos hecho hasta ahora. Y así como lo hicimos con el gobernador Villalba Mora, a donde tengamos que ir para defender a este pueblo, a esta tierra santa y a donde tengamos que ir y seguir en la lucha por defender a nuestra gente, allí vamos a estar. El hecho de tener que hablar, tener que reunir, tener que estar en esos espacios por el beneficio de nuestro pueblo no limita ni asemella en nuestros principios, nuestros ideales y en nuestra lucha. Con el verdugo no se negocia, porque el verdugo no da clemencia, pero al verdugo se le exige lo que es del pueblo y allí vamos a estar exigiendo lo que le corresponde al pueblo de Tacha.